Paraná es un país reconocido alrededor del mundo por su posición geográfica privilegiada, lo que favorece a distintos sectores entre sus fuertes el turismo. Public News tuvo la oportunidad de conocer distintos sitios turísticos llenos de placer, cultura y mucho rock and roll. Luego de un agradable recibimiento por Copa Airlines y de aterrizar en el Aeropuerto Internacional de Tocumén, Ciudad de Panamá, la aventura comenzó con un viaje de más de una hora para llegar al Royal de Cameron Gotham Beach Resort, ubicado en la Playa Blanca Farallón. Un lugar con una vista impresionante, restaurantes para todos los gustos, campo de golf propio y 853 habitaciones de todos los tamaños que se ajustan a una estadía llena de descanso. El Radisson de Cápolis fue la siguiente parada. Un hotel de estilo minimalista con 240 habitaciones con decoración vanguardista, el Aqua Spa que ofrece tratamientos corporales y masajes, gimnasio, casino y una piscina en la terraza. Finalmente un lugar lleno de fama, actitud, placer y mucho rock and roll, el Hard Rock Hotel Megápolis Panamá, con 1.468 habitaciones distribuidas en 63 niveles llenos de personalidad y huellas de los artistas más famosos en los años 80. Además de la piscina más innovadora con una vista a la ciudad y música bajo el agua, gimnasio, tres discotecas dentro de las que destaca la más visitada por los panameños Beach Bar, y la terraza del último piso en donde se disfruta de la mejor música y una espléndida vista de la ciudad a la luz de la luna. La cadena hotelera ofrece viajes cortos en el país con las características de aventura. Uno de los más llamativos es conocer a la comunidad indígena en Verá, ubicada a las orillas de los más importantes ríos afluentes de la cuenca del canal, donde se disfruta de sus bailes tradicionales y una exposición de artesanías. Empieza a planificar tu próximo viaje porque sin duda alguna, debes conocer la cadena hotelera más radical de ese país. Publi News, lo más importante de las noticias, un diario internacional de Metro y del Grupo Emisoras Unidas, 50 años.